Muchas gracias por la bienvenida. Sí, bueno, y incorporándome hace poquito que llegué. Así que de a poco conociendo, bueno, el club, los compañeros, el entrenador, todo de a poquito, ¿no? Sí, bueno, pues ahí tuve la suerte o el mérito de la suerte de tener una carrera, digamos, más o menos respetada. Tuve a unos clubes importantes y, bueno, sí, uno más del grupo. Aportar lo que uno por ahí aprendió de compañeros o de entrenadores y tratar de traspasarlo a mis compañeros. Lo tomo con la misma responsabilidad que otras veces que me tocó estar de otros lados. Así que con todo el entusiasmo, con la motivación para tratar de aportar lo más que se pueda, ¿no? Sí, puede ser. Por ahí no soy mucho de hablar así. Sí, me gusta por ahí a los más chicos, por ahí soy de hacerle cosas. Trato por ahí con el ejemplo de la forma de entrenar o de la forma de manejarse. Creo que por ahí sirve más viendo cómo uno se entrena o cómo se prepara, que es por ahí a las palabras. Así que trato de ese modo, de ser un ejemplo, ¿no? ¿Cómo te han recibido tus pares? No, bueno, muy bien. La verdad que parece un grupo de chicos muy buenos. Conocí a algunos, a otros no. Pero soy un grupo unido. Así que nada, me aceptaron del primer día como uno más. ¿Tu impresión de esta institución? Sí, bueno, todavía no la conozco mucho. Hablé un poco ahí con, bueno, con Gustavo y con Agustín. Y por lo que la impresión que me han dado es de cumplir las palabras, de que están bien organizados. Y me han demostrado por ahí que tratan de tener valores más allá de un resultado. Sino también que la forma también es importante. No solamente ganar depende de muchas cosas, que no están al alcance de uno. Depende por ahí de la soberta, depende si es mejor el rival. Depende si la pelota adentro sale. Depende, pero bueno, me han demostrado también que no solamente resultó ahí un porde, sino también cómo se manejan. Y siempre tratando de mantener los valores y la ética deportiva.